Muy buenas a todos, soy JuanTru Bienvenidos a otro vídeo de Automation Empire He estado revisando hace unos días que no juego Y para desbloquear esto, aparte de... Uy, sacamos todos los kilos Nos faltaría por... Consumir 300 de condensados En centros de investigación Y etanol otros 300 Así que vamos a ver cómo se hacen los condensados Los condensados, que es esto de aquí Se hacen con hierro y oro Vale, tenemos aquí un exceso de oro Tenemos... no, de hierro Aquí tenemos un exceso de oro Así que lo que vamos a hacer Es traer aquí oro Así que vamos a hacer Lo siguiente Esto... El oro está aquí Tengo que sacar esto Vamos a hacer lo siguiente Tú te vienes para acá Tú te vienes para aquí Te quito el color azul Y te lo doy a ti A ti te desenchufo Vamos a poner esto aquí Espero que funcione Espera, 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 espera Espera, Juan Vamos a hacer otra cosa Yo ahora en teoría Puedo hacer así Y le decimos que escupa Del color del oro Vale, bien, bien, bien No hace falta hacer inventos tan raros Ahora aquí la cuestión es Yo puedo Espera, 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 no me gusta ¿Ves? Tú por aquí Y vamos a hacerlo diferente Tú por aquí Y entonces Aquí vamos a poner que el agua está A ver, el agua aquí Perfecto Ahora necesito aquí una vía de nivel 2 Aquí no puedo hacer eso porque está esto Bueno, podría haber desplazado Esto por aquí Y ya está Pero bueno Vamos a Tú por aquí Necesito ver aquí Vale Ahora tenemos la manera De vaciar el oro Hasta ahí Perfecto Y podemos traer el oro hasta aquí Perfecto El problema es que no quiero Modificar el sistema que tengo Entonces ¿Qué pasa? Voy a hacer aquí inventos O sea Con esto recojo el oro ¿Lo recojo? No, no lo recojo Con esto recojo el oro No, es que si hago eso la cago Entonces Y también tenemos el problema De que yo necesito luego Sacar Lo que producimos Si yo cojo No sé cómo lo voy a hacer Gente Quizás voy a hacer aquí Una especie Bastante Si yo Cojo Esto tengo que cuadrarlo Aquí Y hago así No me sirve Porque se chocan Por lo tanto Es mejor usar Las pequeñas Si yo Hago así Salida 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 Pero quiero poner más Quiero poner Si yo pongo esto aquí Esto aquí Espera, espera, espera Vamos a pensar bien Lo que hacemos Yo podría Ah, no, no, no Claro, claro Eso es peligroso Lo que iba a hacer Pero Vamos a continuar Con el Está aquí No puedo ponerlo Pues qué bien Si pongo una pequeña Tampoco Pues qué bien, ¿no? A ver Tú aquí Tenemos A ver Uno Dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Ocho A ver Quiero uno más De alguna manera Tengo que poder Sacar uno más Bueno, luego lo Si lo hago así No 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 Y esto me queda igual Me queda igual Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Quiero nueve Capricho mío Quiero nueve Porque pondremos Uno, dos Y tres Y tres máquinas A ver Nada, tendré que Es que esta esquina Me 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 anula bastante Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez no necesito Tres Me cargo este A ver Toda la salida se viene para acá Vale Ahora ¿Dónde le ha cagado? Aquí Tiene que ser una grande para que haga espacio Me cago en todo Pues me va a caber justito Pues al final Casi que me cabe Los nueve Justitos Entonces Tú aquí Al igual que Tú Metes oro por aquí Metes oro por aquí A ver Vamos a sacar esto No Esto no puede ser así Uff ¿Veis? El problemita que hay aquí No me deja poner doble Hay que solucionar ese problema Vamos a probar Haciendo así Mira Algo he conseguido A ver Y para terminar Lo vamos a pasar a este ¿Por qué? Porque lo digo yo Para pasarlo Vamos a hacerlo así 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 tenemos tres Que tenga espacio Le decimos Que absorba aquí Eso quiere decir Aquí va naranja Al igual que aquí Este lo tendremos que estirar A ver A ver Que esto se pone aquí Ya está A ver Final del trayecto Que baje Que baje Que sube Añadimos una Vale Vale En un principio Esto haría así Plag 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 Y cargo estos tres Del oro Y el hierro Que ya lo están cogiendo Lo tienen estos Vale Entonces A ver A ti te voy a poner aquí Que seguramente necesite espacio Tú aquí Tú aquí No Uno de estos Voy a hacerlo igual Este Supongo que lo voy a poder estirar La simetría en este juego Yo considero que es bastante importante Tú por aquí Tú por aquí A ver Tú bajas Te vienes Por aquí Por aquí Vale Bien 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 Nos faltaría meter esto Vale Lo que sí que voy a decir es Coges cada dos Coges cada uno Coges cada dos Coges cada uno Vale Este hay que hacerlo grande Vale Vale Ahora el problema Vamos a hacer Vamos a juntar esto Esto lo tengo que enviar Para allá En teoría La manera más óptima A ver Vale Vale Con esto tenemos el circuito Como se nota que tener Enchufados un lado Hace mucho Quizás Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer lo siguiente A ver Desde aquí Desde aquí Sube Baja Coges cada dos Coges cada uno Tú los coges todos Vamos a poner aquí Ganchos Y tú Aquí Vale Creo que ahora Vamos a ver Si todo es correcto Por suerte Aquí hice la fábrica grande Veamos qué pasa Esto ahora en un principio Se va a llenar Eso es bueno Así engastamos oro Que tenemos un montón Lo bueno es que ahora Aquí también Gastaremos todo el Aquí tendré que meterle Más caña Esto va a empezar Aquí ya está empezando Hacer cajas Mira aquí Ahora va llegando Carbón Es que tal y como Llega el carbón Se lo traga Vamos Mira ya está sacando Aquí Condensados Lo bueno es como Tengo tanto Tengo mucho margen Pero bueno Aquí en un principio Lo que deberíamos de hacer Vamos a pausar Escupe No, el pequeñito ya Yo creo que es suficiente A ver A ver A ver Cómo hago esto Por aquí Por aquí Esto es una de las cosas Que me da más rabia Vaya Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto lo voy a encoger Un poquito más Aquí Vale En un principio El plan es Aquí A ver Vamos a poner más Esto me jode bastante Que no me deja Ponerlo debajo ¿Veis? Me dice que no Pero Una vez yo lo he borrado Vale Una vez yo lo he borrado Puedo ponerla bien encima Mira Aquí puedo coger electricidad Por aquí A ver Voy a poner Yo creo que De momento No creo que haga falta más Vale A ver Vamos a poner Ahora las boquillas Y ahora el tren Que se lo lleve ¿No? ¿Qué es lo bueno? Que si quiero Para ir por más faena Vamos a poner esto aquí Tú recoges Tú sacas ¡Hop! ¡Hala! Aquí tenemos Mucho oro El carbón este Que Le he metido Una pequeña mejora Le he metido más Vale Ahora el problema El problema que tenemos Es este Esto parece que no da más de sí ¿Por qué no chupa? Esto está al revés Que no robe ninguno Que no robe ninguno Que hace falta A ver Vamos aquí a meter más Está claro que necesito Ahora sacar mucho más Hierro Que antes Entonces Uno de cuatro Uno Dos Cuatro Vamos a pausar Uno y dos Esto es el naranja Pues venga Que escupa el naranja Hostia Tú por aquí Tú por aquí Tú por aquí A ver Tú cada uno Tú cada dos Y tú cada tres Y Esto por aquí Esto por aquí Ahí me falta esto Esto Pues mira Casi a la vez ¿No? Se meten los cuatro ¿Te imaginas que salen a la vez Y hacen rush No Solo por joder Pero bueno Ahora aquí En un principio Esto sacará más Si veo que tengo problemas Para sacar todo esto Le pondré aquí Un artificial ¿Sabes? Como este de aquí Lo coloco aquí Y de aquí a aquí Pongo una vía de tren Eso sí Veo que tengo problemas Por lo menos Esto ya va bajando A saco Hostia Mira que bien Que vacillito Que está todo Esto como va Esto va Que no chupa Lo suficiente ¿En serio? ¿En serio? No me va a caber Por culpa de esto Mira que rápido Lo soluciono Lo que antes No quería hacer A ver ¿Dónde está el agua? Quiero copiarlo Me dice que el agua No está conectada Ah no, claro A ver ¿Por qué no me lo ha cogido? A ver ¿Y ahora está conectada? No ¿Por qué es un misterio? Sí, sí Me dice que no Que no está conectado Vamos a hacer lo siguiente Ahora sí ¡Hala! A ver Esto aquí Las vías Tú por aquí Tú por aquí Me he equivocado Tú vas aquí Y tú vas aquí Bueno Vamos a quitar Las vías Ahora las colocamos De nivel 3 Y nos falta El receptor Ay Este no tiene electricidad De poner afuera Estos van chupando Un poco Lo bueno es que aquí Estos sí que se van a llevar Dos de golpe Dos vagones Que se llevan más Pues mira Prefiero que estén vacíos Porque no tienen suficiente A estar entre comillas Malgastando Porque esto Porque esto no le estoy dando Yo salida económica Ah, es verdad Bueno, tal y como Los tengo montados Bueno, los que puedo Los voy a hacer ¿Por qué no? Mirad A los Voy a pausar A los Como se dice A los centros de investigación Se les puede meter ¿Veis? Un cacharro de estos Un cacharro de estos ¿Eh? No le más técnico Y les metemos agua ¿Ves? Si se conecta el agua No, la fábrica no Centro de investigación Aquí haga conectada Investiga más rápido Así que vamos a meter Por arriba Esto ya no es porque Están pegados Pero lo voy a hacer Por arriba Porque Si quiero ampliar No tengo problemas ¿Y esto es porque No le deja? No se puede construir aquí Ah, porque Es desnivel Vaya, por Dios A ver Nivel 2 Pondremos esto De nivel 2 Un poquito más Ahora lo bajamos Puti Madrid Ahora de nivel 1 Pop A ver ¿Cuál es el último? Este Tú por aquí Ahora en teoría Cuando acabe Se notará el agua Y bueno Un 10% No sé lo que tarda Si son 10 segundos Es lo que tarda Pues tardará 9 Tampoco es mucho Pero bueno Un segundo Cuando es tanto tiempo Pues cuando está sacado 10 Este lleva 11 Esto como va Vale Esto ya lo ha vaciado Y si ahora encima Va más rápido Yo creo que Estamos bien de Centros de investigación Esto como va Esto va haciendo Esto tiene un huevo Esto no para de sacar Por aquí viene carbón Parece ser Parece ser que esto no da abasto Que esto no da abasto Es malo Entonces Como quiero seguir teniendo La equidad Vamos a ver Quiero arrimarme aquí Espera 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 Si solo pongo Uno Si pero no Ajá Ajá Uno y dos Uno y dos Uno y dos El único problema Que puede ser Lo bueno es que Si necesito meterte Tres en tres Puedo Lo que pasa es que Por lo que veo Ahora si que me estoy Ventilando todo el carbón Esto es que no saca Más carbón de si O sea Más carbón no saca Uh Este saca Mucho oro Tengo aquí mucho oro Acumulado Claro Porque creo que Se tiró mucho tiempo Sin gastarlo Porque esto Tiene agua Correcto A ver El oro este En un principio Viene aquí Claro Si no lo deja Porque esto No vacía Bueno Pero si tengo aquí Hostia Vale Vamos a hacer lo siguiente Tú te vienes Para acá A ver Vale Hemos dicho Que cogemos este Cada uno Y a este De aquí Vamos a hacerle Lo mismo Lo mismo Y a este Lo mismo Un A O aquí 1 1 1 1 escupe y esta aquí no me cabe aquí sí chupas de aquí chupas de aquí me voy a dar a gusto vale ahora nos faltaría esta cada uno cada uno cada uno lo que no tengo sitio pero bueno me es ahora mismo indiferente es para quitar las cajas vacías o sea que si a ver veamos que pasa ahora ahora van a llegar aquí bastante más cajas lo bueno es que esto parece que es la misma cinta y no mira mira como baja ahora esto está bueno que yo ahora aquí sí quiero vamos a hacer una cosa vale esto no lo puedo colocar en otro lado eso es malo quiero mejorar la transferencia vale esto es malo ah espera 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 y si puso aquí le digo que chupe Necesito que hay una puerta, hola, no fastidies, por aquí no va a pasar, que putada, ¿y aquí? Así se lo ha llevado todo, vamos a meter aquí más bidones, a ver, tú vas a escupir, si quiero que traigues, hasta aquí, creo que no hace falta, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Está colapsado, este tenía sentido que estuviera colapsado, pero este, ahhh, al compartir, como por aquí no pasa, está quieta, hostia, Eso es un fail, ¿eh, gordo? Eso es un fail muy gordo, estos dos es como si estuvieran parados, Vale, vamos a hacer una cosa, Estos sí que están todos trabajando, No sé si se está autorregulando o qué, No sé si, Esto me ha jodido, vamos a... Lo vamos a tener que echar para adelante, A ver... Esto originalmente estaría aquí, bien, Prefiero perder un poco de material, Pero... Esto aquí, bien... Esto aquí... A ver... Esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto aquí. Veamos Cada uno Cada uno Y cada uno ¡Buah! ¡Justísimo! Esto no vale Esto tiene exceso de oro Pero bueno, esto ahora en un principio Debería de regularizarse bien ¿Esto traga? ¿No traga? Vale Más o menos tira Vale, lo bueno es que parece que Ahora el problema es Esto Que no da gasto Pero bueno, me lo estoy chupando todo Carbón más no puedo conseguir Lo estoy dividiendo El que tengo lo divido Para que este también le llegue Así Ah, poco más puedo hacer Ahora llega muy poco caro Muy poco oro Claro Este está todo el rato sacando Así que es cierto Cada viaje se lleva La única manera De que este se lleve Tendría que ser Porque este Dejara acumular Pero no deja acumular ¿Veis? No se lleva a tres Bueno, no sé cuánto llevo de vídeo Seguramente otra hora Vamos a ver Cómo va esto Este tiene doce Habría que intentar Que los que tienen doce Ay Bueno, da igual Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Vaya cagada Nunca pensé Que el problema sería Que me quedaría sin Sin esto Así que vamos a tener Que coger Y decir Que tire oro Aunque Aunque Se podría Intentar Recuperar Ese oro Vamos a intentar Recuperarlo Vamos a ver Tú para acá Si llego así Este oro Este de aquí Que es el del principio Lo pongo con el segundo Vamos a ver A ver Vamos Vale Eso está con el segundo El segundo Es el que se va Para aquí El fondo Que podría intentar Coger Porque en un principio De esto No debería de sobrar Mucho A ver Subes Y bajas Subes Ponemos Ponemos varias Por si acaso Podemos acumular Hasta tres Que las escupe aquí Y Porque este es oro Ya procesado Esto es Oro Procesado Este oro Procesado Podríamos Cogerlo Lo ponemos Aquí Escupe Ahí Y lo enviamos Para aquí Ahora ¿Qué pasará? Vale Me equivoco Esto irá acumulando Oro Y no lo podrá Dejar aquí Hasta Que esto se vacía Y haga pop Y lo coloque Que no está el tren No pasa nada Se acumula De esto Ya está ¿Ves? Ahora esto No puede pasar Hasta que se vacíe El otro Cuando se ha vaciado Se mete de esto Por si acaso Que no me fío Vale Entonces Ahora el principal Problema es el Que tengo dos materiales Que se pelean Por el Por el hierro Están todos Que quieren hierro Y esto ¿Y esto cómo va? Esto necesita Carbon Buah Son dos Y no sé si Cada vez que pasa Que va No hecha dos Pero bueno Hecha uno Dejaré dos Por si acaso Pero bueno Creo que lo vamos a dejar Por aquí Mírate Ya hemos recuperado Si tengo que cargarme Pues ahora por lo menos El oro Que nos llega No se malgasta Ahora en cuanto Esto vacíe Pues empiezan A llenar Estos Si Está bien estudiado Míralo 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 Y este No lo sé No Este Este no Este no Pues si algunos Se quedan sin material ¿Ves? Este tiene de todo Si Estos del fondo De dentro No los voy a tocar Que son a los últimos Ver que Que no le llega Si me tengo que cargar Alguno Prefiero cargarme Los que no tienen Para puntos De investigación Así que Miento esto Y esto Me los cargo Por si acaso Es que tiene poco A ver Los primeros Pimba Ves a este Como que no le llega Pero bueno No hemos llegado A 300.000 Necesito más Bueno Lo vamos a dejar Por aquí Para el próximo Vídeo Ya fuera de cámara Para Conseguiré Los 600 puntos Como para Desbloquear La 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 torre de perforación Para sacar Petróleo Porque para Aprender esto Necesitamos Haber Investigado Petróleo Así que Lo vamos a dejar Por aquí A ver si ahora Esto llega Para aquí Si no llega Mira Este no le llega Este aún Tiene Algunos Puntos Este no Este lo he dejado Seco Este Me da igual Los que no tienen Toma de corriente Pues me da igual Si no Si no les llega Sabéis Este por ejemplo Cuando tenga 20 Me lo cargaré Ahora que lo pienso Si hago huecos Por aquí Puedo meter Si me cargo este Estos dos los puedo enchufar Pero bueno Este ya me lo puedo cargar Este también Mira Justito Pues ya tenemos La torre de refinería De petróleo Para el próximo vídeo Empezamos con eso Gente Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego Adiós Adiós Adiós